Hoy comienza el juicio contra los tres hombres imputados por el femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue secuestrada, abusada y asesinada en Gualeguay. Los imputados son Sebastián Wagner, de 30 años, quien comienza a ser juzgado en esta causa junto con su hijastro, Gabriel Otero, de 21, y Néstor Pavor, de 35 años, dueño del lavadero de autos donde trabajaba Wagner. Todos los implicados participarán en las audiencias que se extenderán hasta mediados de octubre, pesa sobre ellos la acusación de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal, con homicidio calificado por alevosía, crímenes causa y femicidio. Participarán 57 testigos que fueron citados por la justicia para declarar. Los jueces aceptaron el pedido del abogado de la familia y no se permitirá el ingreso al público ni al periodismo durante el desarrollo del juicio.